¡Métale! Por eso es que vivo feliz y contento Yo no me desgasto esperando el momento Por eso prefiero estar con mis parceros Esa es la que hay ¡Cántalo! ¡Que se canan la fiesta y que se oyen en la banda! ¡Que traigan cerveza y se armen la parrata! ¡Que lluevan mujeres que suenen guitarras para disfrutar! ¿Sabes qué, mami? ¡Dígamelo! Y le vamos a sacar el cupo a esta vida, pero un poquito contentoso ¡Un poquito contentoso! ¡Un poquito contentoso! ¡Dice! Que los últimos restos que hay de mi madre Que la virgencita me los acompañe Que sean mis caballos los que a mí me lleven Al destino final ¡No se lo pierdan! Yo sé que algún día El día en que me muera Tendrá que llegar Y yo no quiero honores Ni llantos Ni flores Quiero descansar Por eso es que en vida No le tengo miedo Cuando hay que gastar Para que la largo Estaba ciclando en la labia que se va a quedar Por eso es que vivo feliz y contento Yo no me desgasto Yo no me desgasto esperando el momento Por eso prefiero estar con mis parceros Quizás la que hay ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Que ganan la fiesta y que se ven en la banda! ¡Que traigan cerveza y se arme en la parrada! ¡Que lluevan mujeres que suenen guitarras para disfrutar! ¿Sabes qué, papi? ¡Dígamelo! Y le vamos a sacar el cupo a esta vida Pero un poquito contentoso Un poquito contentoso Un poquito contentoso Dice ¡No se lo pierdan! ¡Próximamente el señorazo de San Jiménez! Se llama destino final ¿Ya no veo una gente hermosa? ¡Dios me lo bendiga! El aplauso para el señorazo ¡Áganme el favor!